La actriz Pamela Anderson es un icono sexual a nivel mundial, quien se dio a conocer en la serie Baywatch y gracias a sus portadas de la revista Playboy. De acuerdo a Infobae la actriz es considerada una de las mujeres más sensuales y eróticas del planeta. A sus 51 años de edad Pamela Anderson sigue despertando fantasías y es por esto que la revista DaSed la convocó para un reportaje dedicado a las relaciones de pareja y al sexo. Pamela aceptó contestar preguntas hechas por los lectores a través de Instagram y sorprendió con su opinión sobre el sexo grupal. Sigue aquí la segunda parte del TOMORRWLAND 2018 Ninguna experiencia que he tenido de sexo en grupo ni tríos me ha resultado positiva, declaró Anderson y continuó diciendo, pero a cada uno lo suyo. Todos mis amantes eran muy celosos, excepto uno, que fantaseaba conmigo estando con una mujer, mientras nos observaba. A diferencia de la imagen que transmite, la intérprete confesó que ella es muy romántica y no disfruta del sexo sin amor, no disfruto del sexo sin amor y sin un compromiso. No es algo mecánico o para presumir, se trata de intimidad y compartir secretos, declaró la celebridad. Anderson también reveló que disfruta de incorporar juguetes sexuales, los juguetes sexuales pueden ser muy divertidos. Actualmente, Pamela Anderson mantiene una relación con el jugador Adil Rami al que conoció en febrero del 2017, pero su vida amorosa es extensa. Anteriormente estuvo casada con Tommy Lee, Kid Rock y Rick Salomon.auk ¡Suscríbete al canal!